Señora, ¿usted vio cómo fue el accidente que se produjo aquí? Sí, venía, él había salido antes que nosotros, un ratito antes, cinco minutos. Nosotros veníamos atrás de él y vimos cuando él voló por el aire. Y cuando se bajó el hombre dice, me quedé dormido, me quedé dormido. Se ve que se cruzó de carril, lo chocó y lo levantó por el aire. Pero, ¿cómo será que perdió la campera, la ropa baja? La ropa interior, la gorja está a 20 metros ahí. Ocho una plata, no sé, no sé, es algo horrible, es algo horrible lo que he visto. Nunca había visto un accidente así, nunca en mi vida. ¿Ustedes salían de trabajar en la universidad? De trabajar en la cooperativa, sí. ¿Es una cooperativa que trabaja dentro de la universidad? Es una cooperativa de 60 socios. Y hay socios que trabajan a la tarde y socios que trabajan a la mañana. ¿Y a esta hora salían todos y él iba un poco más adelante que ustedes? Sí. ¿Y usted alcanza a ver cuando él vuela, digamos, cuando el auto se cruza de carril y vuela? Sí. ¿Y usted escuchó cuando el conductor dijo que se había quedado dormido? Claro, porque yo llego y él se bajó el auto y dice, me quedé dormido, me quedé dormido. Lo único que tiene que decir. Y después cuando nosotros nos acercamos a él, dice, ¿y ahora quién me va a pagar esto? Como diciendo, como que él bate un perro, es un compañero nuestro. No es un perro, ni a un perro se le hace eso. Él se cruzó el carril, no sé cómo venía. Si venía fuerte, sí tiene que haber venido fuerte. Yo lo vi a él por el aire, nada más. ¿Y este señor pertenecía, digamos, era secretario de la cooperativa? No, no, era un coordinador de la cooperativa. ¿Era coordinador de la cooperativa? Sí, le coordinaba a nosotros por los trabajos. ¿Y él se había retirado en moto? ¿Ustedes en qué venían? En moto, sí. Algunos compañeros vienen en bici y otros en moto. Digamos que si hubiera alguno de ustedes ido a la par de él o algo, también hubieran sido atropellados. Hubiera sido víctima de él, porque siempre veníamos juntos. Pero él como tenía que buscar a su hijo, por eso vino, salió antes. Claro. Bueno, por lo que vemos y cómo quedó el auto allá, venía bastante fuerte, ¿no? Fuertísimo, fuertísimo, para que vuele por el aire. Y que con la ropa baja, la ropa interior la tenía acá abajo. ¿Y cómo le cortó la pierna? Era increíble. La moto está desarmada, no se sabe cómo se puede armar la moto. Es algo de terror, ¿eh? Y no se explica, ¿no?, la velocidad, porque no fue sobre la ruta, sino que fue sobre la colectora, acá, sobre una calle que debería ir despacio. Sí, sí. Pero para mí él se cruzó el carril, no sé. Para mí él se cruzó el carril. ¿Por qué levantarlo? 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 Gracias.